Con el apoyo de mis compañeros... El pasado sábado 22 de octubre se celebró la presentación de candidatas a Reina de la Feria de las Rosas 2011 de Villa Hidalgo, Nayarit. En un evento público se presentó en primer lugar al comité organizador de este año. Después, las candidatas hicieron una pasarela en traje deportivo. ¡Suscríbete al canal! Ya con traje de noche dirigieron unas palabras al público asistente. Espero contar con su apoyo. ¡Gracias! Hola, buenas noches. Mi nombre es Perla Yudín Flores Cuevas. Tengo 15 años de edad. Orgullosamente soy aquí de Villa Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Ircarina Pacheco Sala. Cuento con 16 años de edad. La reina actual, Elia Primera, les dio unas palabras de aliento. Apoyen a su candidata favorita. Aquí las tenemos a las cuatro. Se culminó el evento con un baile gratuito amenizado por la banda 13 Ritos y el luz y sonido Proyecto K. El Ejército de la Pacheco Sala. No puedo denombrar. La reina actual, la reina actual. El Ejército de la Pacheco Sala.